Es cuando yo empecé a hacer videos así, de ese tipo, me di cuenta que el contenido que a mí me gustaba, el contenido que estaba haciendo, por ejemplo, Rubius, Wismichu, el Misa Sinfonía, el Ironplay. Era como contenido que decía que, este contenido está chido, voy a intentar hacerlo, pero de mi forma, pues, de mi forma de ser. Por ejemplo, antes el contenido que subía Rubius, que era como que más, por ejemplo, haciendo experimentos. Dije, este video lo quiero hacer yo, y también lo hice. Entonces, me gustó mucho hacer ese tipo de contenido. Dije, este tipo de contenidos es con el que yo me siento más identificado. Y, pues, me divierto hacerlo editándolo, güey. Porque a veces que sí grabo videos, y es como que, ah, está chido, pero ahí va. A veces que tengo que terminar de hacer un video, de grabarlo, y digo, ya quiero editar este video para poder subirlo. Sí, güey, así me pasa yo. Tengo un chorro de episodios grabados, y ya quiero sacar todos, güey, porque están bien elegantes algunos. Sacas uno por semana. Y digo, sí. Sí, porque si no me muero, güey. Sí, sí, sí. O sea, no mames, no puedo la carrera, y esto, no, no. Sí, sí, sí. No es de Dios, güey. De hecho, ahorita andaba bien apresurado, porque hoy subo episodio nuevo, pues, y como hoy cambié la imagen del canal y todo el pedo. Ah, sí, vi que subiste una foto así de... Sí, Simón. Tú como, como que... Un dibujo digital. Ah, sí, sí. Está chido, yo lo hice. ¿Lo hiciste? Sí, bueno. Calidad. Cam, cam, camba. Ahí le puse camba y... Camba gratis. Camba, y luego puse cotizaciones de camba. Sí, güey. Güey, ¿qué pasa con esos vatos vendiendo cotizaciones de camba a 150 barros y la gente no compraba o compra, güey? No puede ser, no puede ser. Hay gente muy maldita en el mundo, la verdad. Y si hay un mercado, ¿lo vas a vender, güey? Claro, güey. Que está mal. Pero si tu abuelita te quiere comprar un tutía o un puesto de tacos. Ey, tía, tengo este lago, ¿cuánto? Sí, se te hace un video viral, güey. Alguien te lo quiere comprar. Sí, güey. 200 bolas. En el sentido de todos los videos que subes, ha habido algunos que tú dices, este video está bien elegante y no pega. Y al revés, que digas tú, pues, ya, y luego ves que tiene más vistas que el que tú tenías la fe. Sí, de repente sí. Por ejemplo, hay un video que, por ejemplo, el video que hice del laboratorio. Me gustó mucho ese video y no tiene tantas vistas como quisiera. Y hay videos bien idiotas, por ejemplo. No es de idiotas, pero es un video más fácil de hacer, por ejemplo, reaccionando a infieles. Sí, bueno. Que es un formato que ya casi no se usa, pero pues está fácil, nomás eres tú reaccionando y de repente metes un chiste. Y a la gente le gusta y pues lo vas a seguir haciendo. Por ejemplo, también un video, el video de, el que hice con Misa, el de Retos. Creo que es mi video favorito. Y dije, a este video le va a ir muy bien, siento yo. Porque quedó muy cagado y lo edité. Ese video, güey, que era que quedara tan bien que lo edité como tres semanas, güey. No más. Tenía un chico, hay muchas cosas que no metí. El commitment. Sí, güey. Hay muchas que no metí. O sea, lo tenía terminado. Y decía, siento que le puedo meter algo más. Y atrás le metí algo más. Y ya lo tenía ahí. O sea, no lo veía por dos días. Y otra vez decía, quiero verlo, quiero verlo otra vez. Y lo veía. Y dije, no, todavía puedo sacarle más jugo, más, sacarle más, más, más cositas que metí al equitarle. Y ya pues al final quedó como quedó. No sé si lo has visto. Ya en un punto dijiste, qué asco, ya me asqué a editarlo tanto. Nunca voy a terminar de editarlo. Así ya que salga. Sí, sí, sí. Sí, porque poseerá un video con Misa, güey, con Misa y la gente. ¿Cómo lo conociste a él? A Misa lo conozco porque Máfer, su novia, iba conmigo a la universidad. Bueno, el mismo edificio, por así decirlo. Hay una facultad. ¿Eh? La facultad. La facultad. La facu. La facu, en la huaneca. La facu. La facu. Éramos vecinos de salón. Sí. Y pues ahí hicimos amistad y pues platicamos y saliendo y pues salió con, salió que era novio de Misa. Y yo siento que creé una relación chida con Misael. Misael es un amor de persona, güey. Desde que empezamos a hablar, siempre me trató muy bien. Me cayó muy bien el güey. Siento yo que tenemos una, pues una bonita relación, güey. Nos vemos de vez en cuando. Aunque sea contrabando. De contrabando, si ahorita no se puede, güey. No, pues no. Y pues sí. La verdad sí, sí. Sí es un güey muy... Yo siempre lo he admirado, güey. A ese güey. Siempre le he dicho, güey, ¿sabes qué? Te mamaste con el video que subiste. Porque a veces yo veo esos videos, güey. Los veo para ver cómo chingados se editó ciertas cosas. Por ejemplo, hay cositas que digo, no sé cómo lo editó, güey. Sí, cuando de repente tiene algo y fue explotado. Ajá. O por ejemplo, el último veo que salió. No sé si lo viste. ¿Cuál? A lo mejor sí me tocó. Su video de... Ay, no recuerdo cómo se llama. Pero supone que él está en una mesa. Y le pega un chingazo. Y sale a otro misa. Ah, sí, güey. Y es como que... ¿Cómo hiciste eso, güey? No sé. Sí. Y ya pues me... De repente sí le pregunto. Ay, ¿cómo hiciste esto, güey? Y me dice, ah, ¿qué me fue esta? Ah, ¿qué? Sí, güey. Porque este güey... Hacks. Lo que tiene es que es muy bueno editando también. Vale madre. La parte de que... Lo que siempre le... Se la estoy cremando en misa, pero sí, güey. Ah, pues está bien, güey. Es mi... Ay, a cada rato yo menciono mis referentes y todo. De que siempre lo que le he admirado mucho es que sus ideas sabe como buena... Sabe una buena forma de plantearlas. Sabe plasmarlas. Plasmarlas bien. Así como lo piensa. Lo hace. Yo, por ejemplo, he intentado a veces de que... Tengo esta idea y la quiero... Ya que la veo en video. En papel. Es como que... No quedó tan chido como pensé. Y ni modo ya lo voy a subir así. Sí, güey. Y es como que un prueba y error de lo que está haciendo. Pues es que es un proceso de crecimiento, güey. Sí, sí. Igual a lo mejor él tampoco se sentía cómodo. O bueno, tan acá con lo que sacaba al principio. Simón. Que al principio también sacaba rol... Hacía más canciones de temas que le gustaban. Sí. Más que videos, por así decirlo, para entretener. Sí, es que él también toca muchos instrumentos, güey. Entonces canta y toca y también sube rolas. Creo que él empezó haciendo rolas en internet. Sí, empezó haciendo... Yo lo conocí por eso. Ah, pues... Porque empezaba a hacer rolas y un compo me decía ¡Uy, ve esta rola Pokémon! Ah, sí. Y yo, ¿qué a ver quién es? Y ya tenía como 10 mil seguidores en ese entonces. Y yo, ¡ah, está chido! Sí, sí. ¡El mío, sí!